¡Leales! Bajo el lema siempre leales, jóvenes conscriptos marcharon por la explanada de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Durante tres meses entregaron su vida a la nación para ser instruidos. Salieron con la cartilla liberada. ¡Cuándo el clarín tocaba! ¡Cuándo el clarín tocaba! Básicamente el 80% de personal que va a salir ya sale con un trabajo. Las empresas, el grupo empresario les vino a ofrecer trabajo, seguridad privada, así como las policías municipales. Ellos también al salir aquí adquieren varios documentos de los que se les va a otorgar. Una de ellas es la cartilla del Servicio Militar Nacional y otra que es la tarjeta única militar, la cual se identifican que estuvieron encuadrados durante tres meses. Es el nuevo modelo del Servicio Militar Nacional que el Ejército Mexicano implementó en el país para formar jóvenes con disciplina y respeto a los valores. En los dormitorios, como en otras áreas, el orden es prioridad. Bueno, pues primero que nada en lo que era la vida civil, pues no, pasa uno por alto muchas cosas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Muchas veces no tienes la disciplina suficiente como para levantarte el día a día, atender tu cama, pasar al comedor a ciertas horas. Todo eso, yo digo que ha sido una experiencia, pues en mi parte, en nuevo y para muchos de mis compañeros de igual forma. Como parte del adestramiento, la quinta generación de la onceava compañía adquirió experiencia en defensa personal, uso de armas e instrucción militar. Fuera del cuartel, estas herramientas les brindarán mejores oportunidades. Primeramente, al llegar aquí, se les instruye sobre legislación militar para que tengan conocimientos sobre las leyes y reglamentos militares, para que al momento de salir aquí no incurran en una falta o lleguen a cometer algún delito. Asimismo, se les instruye sobre ética militar. Plan N3, se les explica las misiones generales del ejército, que en general son cinco misiones generales del ejército. Y también se les da primeros auxilios, todo lo que tenga que ver navegación terrestre, cómo desplazarse en el terreno. Bien estiradita, se les hacen los dobleces por abajo, para que quede en un solo piano. Para sufrir una ola de violencia, Juárez fue elegida como una base de formación. Los que cumplen con el reto logran graduarse y su panorama es distinto. Se reconoce a los de mayor rendimiento. Mientras unos se despiden, otros llegan. Creí que iba a haber faltas de respeto, regaños fuertes, hasta golpes, pero realmente no. La disciplina es con respeto y todo se basa en cuidarnos entre nosotros mismos. Yo espero poder integrarme en una escuela militar, más adelante, ya saliendo de aquí. Alguien de bien para la sociedad. Una vez fuera del reclutamiento, en el diario Vivir, estos jóvenes honorables pondrán a prueba su fuerza y valentía. Algunos se unirán a las policías del país, otros serán pilares del sector privado. Su juramento es para siempre. Su juramento es para siempre.